Amarte es tan fácil como respirar Estar aquí a tu lado es donde quiero estar Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Con cada sonrisa Me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo Que sería mi acto a la vida Y hasta solo una hora De conocerte ya sabía que no había otra Tu mirada adelanto que ya sabía Que sería mi acto a la vida Bárbaro Bárbaro Pa' que lo bailen pegadito Y hasta solo una hora Y hasta solo una hora De conocerte ya sabía que no había otra Tu mirada adelanto que ya sabía Que sería mi acto a la vida Que sería mi acto a la vida Y hasta solo una hora De conocerte ya sabía que no había otra Tu mirada adelanto que ya sabía Que sería mi acto a la vida Oh